Espérate, y con vuelta de gato, y con vuelta de gato, como querrás, solo no te ves contra esto Desde todos los ángulos Aquí, espera, listos, uno, dos, y tres Burro ¿crees cómo pintar? Un sucito al estómago ¿Quítars de aquí? No, no he probado esto, es un tráumbo. Mauricio, no pasaste el video. ¿Te golpeaste? No, estoy bien. ¿Qué terminase de grabar?